Muchos pastores y muchos líderes me preguntan, ¿qué es invasión del amor de Dios? Este proyecto es un proyecto evangelístico que nació en el corazón de Dios, nació en el trono de Dios y se ve que tiene un plan maravilloso de conquistar miles y miles, cientos de miles y hasta millones de personas para alcanzar esta generación, tu generación, nuestra generación, la que en este momento está viva y es contemporánea nuestra. Nuestros hijos, nuestros nietos ya alcanzarán también a sus respectivas generaciones, pero ahora a ti y a mí nos toca alcanzar esta generación. Hasta este momento son más de mil congregaciones las que vamos a hacer juntas, invasión del amor de Dios, y ya son varios los países que se están involucrando y están agregándose a este proyecto que está teniendo una tendencia creciente impresionante. Hemos recibido ahora correos y llamados desde diferentes países donde no se había hecho invasión y quieren presentar. Ahora, ¿qué es invasión del amor de Dios? Es un proyecto realmente simple, pero tiene un condimento fundamental. Invasión del amor de Dios es un proyecto sobrenatural, evangelismo sobrenatural. Entendemos que este es el tiempo de evangelizar con señales. Por eso dice, escuche, en el Evangelio de Juan capítulo 2 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, hablando de Jesús, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Jesús usaba como llave las señales sobrenaturales y soy un convencido de que este es el tiempo en que la iglesia del Señor tiene que empezar a proyectarse y a evangelizar con lo sobrenatural. Invasión no es un trabajo de folletería, no es una campaña masiva, es un trabajo coordinado y estratégico que tiene como ingrediente principal el poder sobrenatural. Y como segundo ingrediente es que toda la iglesia sale a la calle a mostrar y a demostrar el poder de Dios. Déjeme regalarle otro versículo. En Hechos capítulo 8 dice, Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, esto es todo un respaldo sobrenatural que Dios le está entregando al trabajo de la iglesia que sale a conquistar y a presentar el Evangelio de Jesucristo. Consta de varios lugares en que se divide. Primero, les digo, es una cuestión coordinada. Nada es nuevo, es lo que hemos hecho como iglesia como siempre. Pero ahora está pasando que lo hacemos ordenada y coordinadamente y lo poderoso de todo es que lo hacemos todos juntos. Escúcheme. Arrancamos haciendo lo que la palabra dice. Nadie puede entrar al lugar del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Nosotros arrancamos con una toma de la ciudad en donde rodeamos la ciudad, declaramos con autoridad espiritual qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que las fuerzas espirituales tienen que hacer. Declaramos la autoridad de la iglesia y le prohibimos al infierno sujetar las almas. Declaramos libertad y liberación de esas almas para que puedan venir al camino de Cristo. ordenamos que los ojos sean abiertos y le prohibimos al infierno estorbar el trabajo evangelístico. Una vez que hacemos la toma de la ciudad, salimos a la calle miles y miles de cristianos de muchas iglesias, todos juntos, a no evangelizarlos, a decirle a la gente queremos orar por su milagro. Salimos con un folleto y con ese folleto de buena presentación tiene un troquel en el que las personas marcan sus peticiones. Entonces ellos se quedan con el folleto que tienen las invitaciones y nos entrega ese troquel marcando cuáles son las peticiones. Y la gente dice, ¿yo qué tengo que hacer? No nada, nosotros vamos a tener una oración de vigilia. Miles, miles de personas, cientos de miles de personas orando por su milagro para que usted lo reciba. La vigilia va a ser tal día, tenemos fecha para la vigilia. Así que tuvimos una toma de la ciudad, luego tenemos una vigilia en la que oramos por todos los troqueles. Son cientos de miles de troqueles competiciones. Entre la fecha de la toma de la ciudad y la fecha de la vigilia es que la iglesia sale a la calle a visitar a todas las personas para hacer que esos troqueles sean llenados. Muy bien, una vez que llegó el tiempo de la vigilia, oramos. Esa noche, son 24 horas, esa noche hasta el otro día de la mañana pasan cosas extraordinarias. Dios se luce y suelta millones de milagros sobre un montón de gente inconversa que no sabe que tiene acceso al poder de Dios. Entonces, por ahí comienzan a decir, de golpe, los evangélicos vinieron a orar por mí, los cristianos de la vuelta, los de aquella iglesia vinieron y recibí mi milagro. Hemos notado en muchas ciudades que el comentario general de toda esa semana era que la gente sorprendida se contaban testimonios entre ellos contando todo lo que había pasado. Cuando la gente recibió el milagro, entonces después de esa noche de vigilia, cuando sabemos que la gente ya empezó a recibir sus milagros, ahí comienza la actividad evangelística. Y salimos por dos semanas a la calle a visitar a esa gente que nos marcó su petición y a decirle, recibiste un milagro, mi Dios tiene poder, ahora te invito a la iglesia, ahora te invito a una cruzada especial. Entonces, el tercer paso grande, primer paso, toma de la ciudad, segundo paso, una vigilia para soltar millones de milagros en las personas, tercer paso, es hacer un evento evangelístico en el que invitamos a toda esa gente. Se van a sorprender de la convocatoria extraordinaria que Dios suelta sobre eso. A partir de allí, cada iglesia hace sus campañas en la iglesia, días de reuniones especiales o todo lo que tengan que hacer para poder cautivar y acercar e involucrar a esas personas a que conozcan y caminen con Jesucristo. Miles vienen a Dios. Dios, permítanme darles una palabra final sobre esto. Invasión del amor de Dios funciona, lo sobrenatural funciona, Dios respalda al punto de que todos los pastores que se involucran y los líderes que se involucran se sorprenden de las cosas sobrenaturales que ocurren, pero tenemos que poner un gran esfuerzo en el trabajo posterior. Después de ese evento, usted y yo y cada líder tenemos que salir a la calle a cuidar a esos bebés y acompañarlos y formarlos hasta que se añadan a la iglesia. El proyecto no es que hagamos un alboroto en la ciudad, aunque se produce un gran alboroto. El objetivo no es tampoco producir un gran alboroto en el mundo espiritual, aunque les aseguro que es extraordinario el alboroto. El efecto final es que miles de nuevas personas se agreguen al pueblo del Señor, se congreguen cada domingo, comiencen a formar parte de ese ejército creciente de hombres y mujeres que sirven a Dios. Si no te involucraste, conéctate con nosotros. Invasión del amor de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.